Hoy vengo a hablarte de cuatro thrillers que están entre los más exitosos del momento A mí me han encantado, son cinco sellas para mí y sé que tú los vas a devorar en una tarde Así que empezamos con este vídeo y toma nota porque de verdad que son unos librazos increíbles ¡Empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devona Libros Bienvenidos un día más a mi canal Bueno, qué ilusión me hace estar aquí otra vez grabando este tipo de vídeos y que no solo sean los book haul Porque ya sabéis que me encanta hacer book haul, ¿no? Pero sí que llevo una temporada que hacía muchos book haul y yo sentía que necesitaba volver a mi esencia Necesitaba volver aquí a Youtube a sentarme y a hablar largo y tendido Y quiero agradecer de verdad, si no habéis visto el vídeo anterior, es el book haul más grande de la historia del canal Y bueno, duró una hora y pico y agradezco muchísimo todos vuestros comentarios Porque me dejasteis un montonazo, le habéis dado muchísimo apoyo a ese vídeo Y me habéis dicho que os encanta que esté por aquí, que no me vaya de Youtube De verdad, que yo os dije que yo no me quería ir, pero es verdad que tengo poco tiempo Pero al reducir a un vídeo a la semana estoy mucho más tranquila, mucho más feliz Y creo que voy a hacer un contenido de mejor calidad Así que estoy contenta de que os guste que siga por aquí y de que os guste que haga vídeos más largos El vídeo del otro día duró un montón y me dijisteis que os encanta porque mientras os lo ponéis Mientras que estéis haciendo cosas, me refiero Entonces yo estoy contenta porque hay veces que es cierto que hace unos meses Como que intentaba que los vídeos no fueran demasiado largos porque yo sentía que os estaba aburriendo Y me habéis dicho que cuanto más largo os mejor Así que a mí me habéis dejado la veda abierta y yo vamos, encantadísima de hacer vídeos largos Porque es que a mí me encanta sentarme frente a la cámara y ponerme a hablar Y si tengo la... pues tengo como el apoyo vuestro detrás de las cámaras De que me estéis diciendo que lo haga así y que os gusta verme y que os gustan los vídeos largos Pues yo vamos, aquí no me paran, o sea, yo puedo ser un loro parlanchín No, bueno, en serio, que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo Hoy venimos con unos thrillers impresionantes, ¿vale? O sea, es que creo que os van a flipar estos thrillers Son libros que yo he leído en estos últimos meses De hecho, tres de ellos los he leído en este último mes Y es que ya sabéis que yo soy muy muy fan de los thrillers Os voy a dejar al final del vídeo una lista de reproducción con todos los vídeos de thriller que he hecho A lo largo de la historia de este canal Porque de verdad que es muchísimo el contenido que he hecho sobre thriller Porque es mi género favorito o uno de mis géneros favoritos Porque es verdad que hay otros que están por ahí como, pues eso, que están compitiendo Pero es que me encantan, me encantan los thrillers, me encantan los thrillers Es verdad que leo algunos thrillers que no me gustan, lógicamente, y que no me encajan Pero es que tengo como buen ojo para los thrillers, ¿no? En plan digo, este me va a encantar Y mayoritariamente se cumple Y encima, ¿a vosotros os encanta que os recomiende el thriller? Pues hoy venimos con un super vídeo de thriller Como os digo, bueno, como os digo, no, como os decía al inicio del vídeo Os voy a hablar de cuatro thrillers que están en el top de los más vendidos actualmente Son libros, podríamos decir que muy comerciales Pero si son comerciales es por algo, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que a mí me gusta leer cosas menos comerciales Y hay veces que me gusta leer cosas más comerciales Aquí tenemos como todo muy comercial Pero bueno, espero que no os importe Porque es que de verdad me encantan, me encantan, me encantan estos libros Y bueno, es verdad que he dicho lo de comercial No necesariamente tiene que ser siempre lo comercial en plan por algo Hay veces que es comercial y no vale para nada Pero en esta ocasión os puedo asegurar de que estos os van a mantener, vamos, en vilo No vais a poder dejar de leer, os vais a comer las uñas Vais a tener que parar para respirar porque decís, ¿qué está pasando aquí? Así que no me enrollo más, que hoy vengo que parece que me han dado cuerda Y vamos a empezar con el vídeo Que es que estoy segura de que os va a encantar este vídeo De verdad que sí Así que vamos allá Vamos a empezar con La matriarca de Pablo Rivero Todos están llenos de post-it, excepto uno Pero porque cuando leí ese libro todavía no utilizaba post-it O no sé por... no, ahí ya utilizaba post-it Pues no sé por qué no le puse a ese libro post-it Pero vamos, que me flipó Ahora os hablaré de él Ahora vamos a empezar con La matriarca de Pablo Rivero Pablo Rivero ya sabéis que es un autor que me encanta Yo lo descubrí con Las niñas que soñaban conservistas Si no recuerdo mal el título Es que ya sabéis que los títulos largos y yo Hay veces que no compaginamos muy bien Entonces bueno, yo lo descubrí con ese libro Y fue una de mis tores lecturas de ese año De hace 3-4 años Que lo leí, que os lo conté por aquí por el canal No me gustó absolutamente nada Y me da mucha pena porque todo el mundo hablaba súper bien De Pablo Rivero, de Penitencia Que fue su primer libro Que por cierto es el único que me falta por leer El resto me los he leído todos Y pues le di otra oportunidad a Pablo Rivero con La cría Porque me llamaba mucho la atención esa portada Con los dos conejos, el rosa, no sé Me llamaba mucho la atención también el argumento de la historia Y a partir de ahí yo me declaro fan número uno De Pablo Rivero O sea, es que es De verdad O sea, es una maravilla como escribe Luego después de ese Vino Dulce Hogar Y luego vino... No, me estoy equivocando Hay otro entre medias, ¿no? A ver Vale, la cría de Dulce Hogar Sí, vale, perfecto Y el editor El editor lo he leído porque era como un suplemento Que venía con... Si lo comprabas en Fnac o algo así Bueno, da igual Y luego ha venido este, ¿vale? La matriarca O sea, para mí Es uno de esos libros que dices Bueno, a ver Cómo se va a superar el autor Después de haber leído todo lo que ya has leído suyo, ¿no? Porque a mí con la cría me dejó loquísima Pero ese con Dulce Hogar Dije, bueno, es que es su mejor libro Esto no lo va a poder superar Es increíble Y cuando ha llegado esto Yo tenía miedo por lo que me iba a encontrar Por eso, porque yo digo Es que no se puede superar Bueno, pues ha ido el tío y lo ha hecho O sea, es que Cómo se puede ser tan crack En serio Las portadas además siempre son como muy llamativas Aquí aparece una señora mayor En un edificio Asomada a la ventana Te da como muchas vibes de intriga, ¿no? Y misterio que es al fin y al cabo lo que pretende Y encima el título La matriarca Tú sabes que ahí va a haber gente mayor Gente... no sé Tú te empiezas a imaginar cosas, ¿no? En esta historia vamos a tener A una comunidad de vecinos Que toda la dueña del edificio Es Felicidad Que es la protagonista principal de la historia Y ella lo que va a hacer es Pues eso Regentar un poco, ¿no? Pues los alquileres, etcétera Ella se va a encargar un poco de todo Pero al fin y al cabo es una persona de 80 años Bueno, casi 80 años tiene Y claro, al final No sabes si te está diciendo la verdad Si no te está diciendo la verdad Si qué está pasando Ella tiene unos hijos Que bueno, que van a estar por ahí también rondando Entonces no sabes muy bien Qué está sucediendo, ¿no? O sea, la intriga se instala en las páginas Desde el principio, básicamente Cuando descubrimos al inicio Que una mujer aparece Bueno, el cadáver de una mujer Aparece en el patio del edificio Se ha suicidado la mujer La han tirado Qué ha pasado con ella Ha sido un accidente Bueno, pues todas esas cosas Las vamos a ir descubriendo a lo largo de las páginas Y evidentemente No solo va a haber estos personajes Sino también otros Que iremos descubriendo Conforme vayamos avanzando en el libro Yo solo os puedo decir Que lo que más me gusta Tanto de este como de todos los libros Que os voy a enseñar a continuación Es que tienen un ritmo vertiginoso Un ritmo súper ágil Una lectura súper sencilla Los capítulos cortos También facilitan Que tú puedas estar Todo el rato enganchada Al final es súper adictiva Esta lectura Al igual que las Que os voy a mostrar a continuación Y claro O sea Tú cuando estás Un libro O sea Con un capítulo O sea Un libro Con el capítulo Un capítulo Dos capítulos Es que al final Esto te lo bebes en horas O sea Es que no te dura nada Yo este libro Me lo leí No sé cuánto tardé Pero tanto este Como todos los libros Que os voy a enseñar aquí No he tardado más de No sé Más de una tarde en leerlos Es que lo devoras Y es de esos que cuando empiezas No puedes parar Es un libro muy turbio También sorprende un montón Tiene muchísimos giros Muchísimos plot twists Que te explotan la cabeza Y que dices Dios me la ha colado O sea ¿Cómo puede estar pasando esto? Está súper bien hecho todo Y bueno Ya os digo Lo guay de estos libros Es que sospeches de todo el mundo Y al final No sepas muy bien Quién es quién Qué están haciendo ¿No? Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Cómo se desarrolla toda la trama Me gusta todo Me gusta todo muchísimo Hay una cosa que también Me ha flipado de este libro Y es que está cargado De crítica social Sobre todo Hacia la tercera edad Y me parece que hay tantas cosas Que aprender sobre este libro Y tantas cosas que deberían cambiar En cuanto a Pues eso Una crítica social A la tercera edad ¿No? Es que es muy fuerte Y no somos conscientes de ello Muchas veces Hasta que leemos este tipo de cosas Entonces Me parece que encima De ser un libro Muy bueno Muy adictivo Es que puedes Pues eso Que está cargado de mensaje Y que se te queda Te queda ahí pozo ¿No? Explora temas de actualidad Que creo que también es fundamental Ahondar en ello Evidentemente Yo leo mucho Por entretenimiento Yo leo mucho Por diversión Para evadirme Y demás Pero creo que Al fin y al cabo Si tú Aprendes algo Y te están Hablando de algo importante Pues si te llevas eso Por el camino Oye genial Y si encima Tú buscas eso Pues también genial Ya sabéis que a mí me encanta Leer sobre temas sociales Entonces esto para mí es Como lo tiene todo O sea Tiene el tema social Y tiene el tema de Divertirme Sacarme de ¿Sabéis lo que quiero decir? Así que como no os voy a recomendar Yo este libro Encima es que todos son Súper adictivos Y quién soy yo Para no recomendaros esto Es que ya sabéis Que a mí me encanta Recomendaros libros Pues Joder Que yo hago criba ¿No? Yo os voy diciendo Esto no Esto no Que podéis hacer lo que queráis Evidentemente Y que no todo el mundo Le va a gustar Lo que yo recomiende Ni lo que yo no recomiende Evidentemente Para gustos colores Pero Ya os conozco Desde hace muchos años Evidentemente Llegará gente nueva A través de este vídeo Pero para los que estéis aquí Desde hace mucho tiempo Pues sé que más o menos Tenemos los mismos gustos Entonces yo en cuanto leo Un libro así Digo Es que yo se lo tengo que llevar A mis chicos y a mis chicas De YouTube Porque esto Necesitan leerlo Así que nada Chicos y chicas La matriarca De Pablo Rivero Si no lo habéis leído Por favor Dadle una oportunidad Además Ahora vienen ferias del libro Que Los libros son más baratos Que no sé si lo sabéis Pero tienen un 10% de descuento Que eso no se ve En otro día del año Nada más que en el día del libro Y en las ferias del libro Entonces oye Un 10% está muy bien Hay que aprovechar Y Los que os gusten Pues ya sabéis Así que Así que nada Esta es la primera recomendación Dios mío Como me enrollo Es que Cuando algo me gusta Es como que me sale muy solo Hablar de De lo que Sabéis Y es que A continuación Vienen dos libros Que si me he enrollado con este Esperad Esperadme Porque es que Es que estos libros son para mí O sea Todo el mundo me los recomendaba ¿Vale? Y llegó un momento En el que dije Venga Tengo que leerme el primero Porque me lo está recomendando Todo el mundo Pasa a la inversa ¿No? En plan Yo recomiendo mucho un libro Y al final acabáis leyéndolo Pues esto pasa igual Vosotros me recomendabais a mí Mucho 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 un libro Y no sé si sabéis De cuál os hablo Porque he sido muy 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 pesada por Instagram Con estos libros Pero es que lo que os digo Cuando me gusta algo Es que voy ahí Ale Venga vamos Vamos De hecho El siguiente que os voy a enseñar El otro día El otro día me dijeron Es que no hacen nada más Que hablar de este libro Y les dije Mirad Perdonadme Pero es que Yo necesito hablaros De este libro Bueno Vamos allá Los dos libros De los que os quiero hablar Son estos de aquí Es en primer lugar La asistenta Es un pedazo de libro Increíble Pero es que ahora Ha salido en español Creo que salió la semana pasada El sospecho de la asistenta Que es el segundo de la saga Que por cierto Tengo aquí que daros un notición Y es que Este libro O sea Estos libros tienen tercera parte Es decir Es una trilogía Y el tercero Yo lo vi que iba a salir en inglés El 11 de junio O sea Dentro de nada Dentro de pocos días Bueno De unas semanas Entonces dije Buah Me lo voy a comprar en inglés Porque este Me lo compré en inglés Pero como he tenido un año Tan ajetreado Con el libro Cuando Como he sacado Nuevo libro En fin Más para acá Para allá Pues al final No me he dado tiempo A leerlo en inglés Porque en inglés Pues me lleva mucho más tiempo Que en español Leer los libros Supongo que os pasará Igual que a mí Entonces Pues nada Dije Este que se publicó El año pasado Este que se ha publicado Este año Yo digo Pues el tercero Se publicará el año que viene Entonces tengo Un año entero Para leérmelo en inglés Y estaba convencidísima De que ya me lo iba a comprar En inglés Bueno Pues resulta Que hoy Han anunciado Bueno Lo he visto Me lo ha pasado Una seguidora Y yo me he metido Y lo he visto En la web de Suma De letras Que es el sello Donde se publican Estos libros Que van a sacar El tercero En julio O sea Creo que es el 11 de julio O sea Un mes después De la publicación En inglés Así que evidentemente Me voy a esperar Y lo voy a leer en español Porque es cierto Que a veces O sea No sé Si os pasa también A vosotros Y a vosotras Pero Aunque yo lea en inglés Y me entere Al final Ese ritmo De Quiero seguir leyendo Es muy difícil Compararlo con el de español Porque tú en español Vas leyendo mucho más ágil Eso es así Yo no soy bilingüe Entonces me cuesta Así que Creo que lo voy a disfrutar Mucho más en español Aunque si lo leería en inglés Pues también me gustaría Seguramente El caso Que me enrollo Vamos a Hablar de estos libros Y os voy a dar mi opinión De cada uno de ellos Yo siempre soy de la opinión De que Segundas partes Nunca fueron buenas Porque es verdad Que los libros De thriller A ver Si son trilogías Y tal Depende O sea Siempre hay excepciones Pero normalmente A mí Las bilogías Las segundas partes Me suelen gustar menos Y cosas así No siempre me pasa Ya os digo Hay excepciones Pero en general Me suele pasar Y yo tenía muchísimo miedo Con este libro Con este rojo Porque yo decía Después de lo mucho Que me gustó este Verás este Y tengo que decir Que en esta ocasión No se ha cumplido esa regla Y que me ha encantado Igualmente Bueno Vamos con este libro De aquí En primer lugar Con la asistenta Si no lo habéis leído Os vuelvo a decir lo mismo Por favor La feria del libro Aprovechad Y comprados este libro Porque es que Bueno Es que Es que vais a flipar O sea Vais a flipar Con este libro Estoy convencida además De que va a ser uno de esos libros Que vais a recordar Como con el tiempo Hay veces Que bueno A todos nos pasa Que leemos ciertos libros Que luego decimos Yo me he leído eso No me acuerdo Haberme lo he leído Pues porque a lo mejor Ha pasado a un segundo Tercer, cuarto, quinto plano Y ya no lo recuerdas Ni siquiera de que va la historia Porque no te ha marcado O te ha gustado Pero ha sido como un sin más ¿No? Pero hay libros Que te marcan de alguna manera Y yo creo que este Os va a pasar eso Yo Este libro Fue el primer libro Que leí en 2024 Porque dije Venga vamos a empezar el año Con A tope A ver si me gusta o no Y Tengo que deciros Que es uno de los mejores Filler que yo me he leído En mi vida Es muy viral Todo el mundo está hablando De este libro Y ahora como ha salido el siguiente Pues os podéis imaginar De hecho en Instagram El otro día Es que flipé Porque a ver A mí me escribís mucho ¿Vale? Pero No me daba tiempo a contestar O sea normalmente Yo llevo todo como al día Intento contestar a todo el mundo Hay veces que no puedo Pero bueno Entended No Pero Es que el otro día Yo decía Es que cuando saqué Que iba a leer este libro Que ahí había salido Bueno 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 Una locura Y yo me lo paso genial Hablando con vosotras y vosotras Porque es que Es que sois La leche O sea ahí en plan Fankirleando Total En plan de Ay va a pasar esto Va a pasar lo otro El caso Que si queréis escribir Para contarme vuestras cosas Estamos disponibles Por Instagram No ya en serio Que cuando queráis Me escribís y hablamos Bueno a ver si termino De decir la reseña Es que hoy estoy Que no me callo No me callo Lo siento Lo siento Es que me dais Vía libre Para hablar todo lo que quiera Y pasa esto Pero bueno Si queréis que me calle un poco Y vaya más al grano Decídmelo en los comentarios Que no pasa nada Este libro yo recomiendo Que leáis la sinopsis Porque es que te deja Con unas ganas De empezar el libro Que flipáis Lo que si os voy a decir Pues que Que vamos a encontrar En este libro Vamos a encontrar Evidentemente A una asistenta Que tiene muchos secretos Pero es que A la casa Donde ella Va a ir A pues A hacerte asistenta ¿No? Del hogar Eso es todo Que yo Yo sinceramente Si fuera allí Yo saldría corriendo Pero claro Esto de que ves Las películas de miedo Y dices No entres No entres No entres Y entra Pues esto le pasa A la protagonista No te vayas No te vayas Pues ella va Entonces claro Ahí está la historia Pone aquí En la parte de adelante Detrás de la puerta Ella lo ve todo Y es que los personajes De este libro Están todos piradísimos De verdad Como os decía Os recomiendo que leáis Las sinopsis Y que ya vayáis pensando En cositas que pueden pasar En este libro Pero es que Por más que pienses En cosas que tú crees Que pueden suceder Es que te digo Que no vas a adivinar nada Porque es todo en plan de ¿Cómo? O sea Es que te deja De esto El emoticono De Whatsapp Que te explota la cabeza Pues este libro es igual Yo de verdad Que yo digo Venga joder He leído muchos thrillers Hay algunos Que adivino lo que va a pasar Y digo En este seguro que No O sea Os aseguro que no Es que No sé ni cómo explicaros Este libro Me cuesta mucho Hacer una reseña Porque es Todo el rato Todo el rato Todo el rato Pasan cosas Hay en tu vista Diciendo Pero bueno O sea Ahora es este el culpable No ahora es este Ahora es este Ahora porque este hace esto Lo otro Bueno Es maravilloso Es maravilloso Sin duda es una de esas novelas Donde O sea De las que no te puedes sacar De la cabeza Vayas donde vayas Tienes que ir con el libro Yo recuerdo que Como os decía Fue el primero que leí E iba a todos sitios con él En plan Iba al baño Pues Me llevaba el libro Aunque solo fuera para leer un capítulo Como también son cortitos Te daba tiempo Quería comer Normalmente yo para comer Me pongo la tele O yo que sé Veo alguna serie Lo que sea Yo quería estar comiendo con el libro Y yo No por favor Que se avance de tomate No por favor Pensé que quería ir a todos sitios con el libro Y eso que me duró horas Pero era como No quiero hacer nada más que leer Y eso es una sensación maravillosa Cuando encuentras un libro Con el que te pasa eso Con el que no quieres hacer otra cosa Nada más que leer eso Creo que es perfecto Y que ha conseguido todo la autora Tal y como quería Y este es el primer libro Que como os digo Mejor Leer vosotros la serie Si queréis O ir a ciegas Que también es súper válido O sea si vas a ciegas Mejor todavía Entonces bueno Y de este segundo De la asistenta O sea el secreto de la asistenta Pone en la portada Este hogar perfecto Solo tiene una norma No llames a las puertas cerradas Volvemos a jugar otra vez Con las cerraduras Los cuartos Las llaves No sé si apreciáis Pero Las portadas Son diferentes Los ojos son diferentes Y bueno Pues todo eso Evidentemente Pues Lo iremos descubriendo El porqué A lo largo de las páginas De este no os puedo contar mucho Porque claro No O sea Os voy a hacer spoiler Si no Del anterior A ver como os explico yo este Sin que Sin caer en la tentación ¿No? Los libros No se pueden leer Por separado A ver Son historias Diferentes Pero no O sea A ver Si me explico Son historias diferentes Y si no tuvieran Cosas relacionadas Así que se podrían leer Por separado Pero la protagonista Hay mucho que saber De la protagonista La protagonista es Millie Y bueno Pues ella tiene como Un largo recorrido Que vamos a ir descubriendo Tanto en el primero Como en el segundo libro Entonces Yo os recomiendo Que leáis los dos juntos Y luego el tercero Que no sé de qué irá Ni nada Pero Pues el tercero Supongo que también Habrá que leerlo Como Pues eso Seguidos ¿No? Entonces Yo no los leería Por separado Porque creo que Te puedes perder cosas Si que creo que Este libro Se puede entender bien Pero Creo que no se disfruta igual Porque al final Tú tienes información Habiendo leído el primero Que cuando empiezas Este libro Puedes imaginar Ciertas cosas Sabiendo cosas del primero No sé si me estoy Explicando bien Pero el caso Que os recomiendo Leerlos ambos juntos Si os da un poco de palo Porque al final Son dos libros Y decís Dios Es que ahora no tengo tiempo De verdad Que es que no vais a tardar Nada en leerlos Que es que además Los libros de suma Siempre lo digo A mi me encantan Porque tienen O sea Creo que son los libros Perfectos del mercado No sé si estáis de acuerdo Conmigo Porque tienen El espaciado Perfecto El tamaño de la letra Perfecto Lo que es la hoja Me gusta mucho El tacto que tiene Yo es que soy una friki De estas cosas Y siempre me fijo En estas cosas Cuando leo ¿No? No sé Para manejar el libro Se abre bien No pesa casi Bueno a ver si es un tocho De 700 páginas Si entiéndeme Pero al ser de tapa blanda Sí O sea es como muy manejable Me encantan los libros así Entonces evidentemente Eso también es un factor Guay para la hora De que si queréis leer los dos Pues creo que va a ser más sencillo Si os ponen como comodidades Y facilidades ¿No? Y bueno Aquí pone una frase naranja Que os voy a leer Y si queréis Podéis leer la sinopsis La podéis leer A ver Creo que sí Creo que sí La podéis leer Sin haber leído este O sea si queréis leer los dos Y todavía no sabéis De que van las historias Podéis leer las dos sinopsis Sin Pues eso Sin haceros spoilers Y aquí pone una frase en amarillo Es toda una cuestión De hasta donde estoy dispuesta a llegar Es que por eso os digo Es que aquí hay mucho De la protagonista principal Entonces bueno Y aquí pone Los Winchester no saben quién soy en realidad No saben de lo que soy capaz Es que de verdad Estos libros ¡Qué maravilla! Bueno yo este Lo leí Lo terminé de leer anoche Que cuando veáis vosotros este vídeo Va a ser antes de anoche O sea el lunes Bueno da igual Hace horas Muy pocas horas Terminé de leerlo Y bueno ¿Qué os voy a decir? Lleno de post-it Me quedé Normalmente yo soy una persona Que a las Soy como un niño pequeño A las 10 de la noche Ya tiene sueño Aunque normalmente Me suelo apuestar más tarde Pues porque entre que Recoger la cocina Cenas No sé qué No sé cuántas Te pones a leer un rato Luego te quedas un rato Con el móvil En fin Esas cosas al final Acabo acostándome De 11 y media para arriba Pero máximo 12 y cuarto O algo así Bueno pues con este libro Ayer me quedé casi hasta las 2 de la mañana Leyendo Porque claro Es que O sea Estaba en un punto Bueno es que Todo el libro Estaba en un punto En el que no puedo dejar de leer Pero es cierto Que ya como Mira o sea Me da igual Acostarme tarde Dormir 5 horas O dormir 4 horas y media Porque encima Me tenía que madrugar un montón Pero es que Lo necesitaba O sea Yo necesitaba leerlo Y necesitaba acostarme Sabiendo más de esta historia Y nada Que os puedo contar Que igual que los anteriores Son capítulos cortos El ritmo es que Ni os puedo describir El ritmo que tiene Porque es que Te lo bebes Y yo Para mí esta autora Que no sé Nunca como se llama De verdad Yo O sea Es Frida Lo que pasa es que Se pone Freida Pero es Frida Frida McFadden Pues para mí esta mujer Se ha convertido En una de mis autoras favoritas Y quiero leer Absolutamente Todo lo que saque He visto Que tiene Un montonazo De libros en inglés Os voy a dejar por aquí Si me acuerdo todos Porque es que Es una barbaridad O sea Tiene muchísimos libros En inglés Y es que encima Todos tienen unos títulos Que me llaman mucho la atención Hay un compañero mío De Bookstagram Allí en Instagram De libros y tal Que Se los ha leído Prácticamente todos Y cada vez que sube uno Es como Ay quiero leerlos Pero claro En inglés Es que va a tardar mogollón Ojalá pase Como con Colin Hoover Que han ido trayendo Todos sus libros Al español Bueno todos todavía no Pero que los van trayendo Como en plan Dos, tres al año Y joder Me encantaría que hicieran esto Con esta autora Porque para mí Merece mucho la pena Y tengo ganas de leer Otros libros suyos Que no sean Los de la asistenta Que ya os digo Que me encantan Y ojalá la asistenta Me traiga 50 libros De saga Pero me gustaría leer Pues que hace Pues que hace En plan Otros libros que hace A ver como Pues que historias cuenta Como lo narra Y todo eso Así que bueno Recomendadísimos Estos dos libros también Y vais a flipar Con Mili Y con todos los que Que están en casas de lujo Y con gente muy poderosa No digo más Ahora seguimos Con La grieta del silencio De Javier Castillo Que mirad como lo tengo De post-it Para mí Este ha sido El mejor libro Del autor Con mucha diferencia Yo os hice una reseña Que la saqué El primer día Que salió No, la saqué El día siguiente De cuando salió el libro Os la voy a dejar Por aquí arriba Porque ahí hablo Mucho más del libro Por supuesto Sin ningún tipo de spoiler ¿Vale? Yo nunca hago spoiler En ninguno de mis Ni de mis vídeos Ni de mis reseñas Así que podéis ir tranquilos A ver el vídeo Os lo voy a dejar por aquí Por si cuando terminéis De verlo Os apetece echarle un vistazo O sea cuando terminéis De ver este Os apetece echarle un vistazo A este otro Y allí os hablé Como más Extenso todo En esta voy a hacer Una más breve reseña Porque si no Este vídeo va a durar 50 horas Pero este libro Igual que con los Con el que os he dicho Con el anterior Con el rojo De la asistenta Yo tenía miedo Porque al final Este era un libro Que cerraba una trilogía Esta historia Está compuesta Por el primero Que es La chica de nieve El segundo Que es El juego del alma Y el tercero Que es Este de aquí La grieta del silencio Y claro A ver Esto pasa igual Que con el anterior ¿Se puede leer independientes? Sí Porque son historias Diferentes Y son casos Totalmente distintos O sea no tienen Nada que ver Uno con el otro Pero Yo os recomiendo Que leáis los tres Porque al final Comparten protagonista La protagonista Hay muchísima evolución Del personaje Hay muchísimo recorrido El personaje Además Miren Miren Que es la protagonista De este libro Y de los anteriores Que os comentaba Tiene una cantidad De altibajos Tiene una cantidad De capas Digamos Que claro Todo eso Enriquece a la historia Si tú Te vas perdiendo partes Y solo lees El último tomo O el segundo Sin haber leído el resto Pues al final Como que no estás Viviendo la historia Del todo No sé si me explico Entonces yo recomiendo Que los leáis así Si no tenéis tiempo ahora Pues dejadlos Para otro momento Porque estoy segura De que os van a encantar Bueno a lo mejor No os gustan Pero bueno Si os llaman la atención Y queréis leerlos juntos Y no tenéis tiempo ahora Pues os recomiendo Que los dejéis para otro momento Y si no lo que podéis hacer Pues eso Lo que os decía Yo que sé Y si no lo que podéis hacer Pues una cosa Que se me ocurre Es leer un libro En plan Uno de esos libros Uno cada tres meses Y así como que lo mantienes Un poco fresco Y los vas leyendo así Poco a poco En vez de leerlos En plan Uno detrás de otro Y bueno Con este libro Javier Castillo Se ha coronado Ha sido Muy buen final De trilogía Me parece además Que hay muchísima evolución Que es una de las cosas También guays De leer Como todos los libros Del autor De seguido Porque ves La evolución Que ha tenido O sea Como está escrito este libro Es bastante heavy Además tiene muchísimas Reflexiones Que al final Te invitan Como aparte de Meterte en la historia También meterte En tus pensamientos Y reflexionar sobre eso A mi eso me parece alucinante Yo llevo leyendo Javier Castillo Desde el primer libro Que sacó Que es el día Que se perdió la cordura He leído todos Y cada uno De los libros Que ha sacado Y he visto Una grandísima evolución En su narrativa En su forma de expresarse En cómo cuentan las cosas En cómo estructurar las tramas En cómo son las historias Todo lo que mete Entonces claro Al final Todo eso Tú lo vas valorando ¿No? Si ves los últimos libros Pues tienes otra percepción Ni mejor ni peor Simplemente otra percepción Entonces bueno Con este libro La verdad es que yo estoy contentísima De haberlo leído Para mí es un 5 estrellas Al igual que lo es Todos los que os he enseñado Anteriormente Y bueno La Greta del silencio Además Pasan como muchas cosas En este libro Vamos a tener La Pues Una Miden Que ha cambiado por completo Una transformación De ese personaje Pero además Vamos a tener La desaparición De un niño Que pues desapareció Hace 30 años Hace 3 décadas Un niño de 7 años Y ahora pues ese caso Se vuelve a abrir Y además Vamos a ver Quién está conectado Con ese niño De libros anteriores Por eso digo Que también es importante Que veáis los libros anteriores Para ver quién es Esa persona que está conectada Y Claro Todo eso Pues Se empieza a avivar Otra vez Se empieza a investigar Qué ocurrió Con ese niño Hace 3 décadas Atrás Y wow O sea Igual O sea Es un libro Que no puedes dejar de leer Que empiezas Y no puedes parar Hasta acabarlo Encima se desarrolla En Nueva York Y es verdad Que es un escenario Como muy Pues A mí todo lo que sea Nueva York Dámelo No sé si a vosotros También os pasa Pero personalmente A mí Nueva York Me encanta Todo lo que se desarrolla allí Es como wow América El sueño Americano Y que luego Evidentemente Hay mucha realidad Y muchas otras cosas De tener ese sueño americano Pero bueno Eso es lo que nos venden Y a veces pues Es verdad que nos viene bien En ese momento Y nos lo creemos Y ya está Entonces Era como wow Se desarrolla en Nueva York Es un escenario Bastante guay Que sus novelas anteriores También se hacían en Nueva York Entonces claro Es que tú ya estás dentro Desde el primer momento No solo por Nueva York Sino por Todos esos pequeños detalles Que te hacen Que la lectura haga así Y te atrape Además No sé si a vosotros También os pasa Lo dije en el vídeo De lecturas De... O sea De cuando hice En el vídeo Lecturas no Me he equivocado Ole No sé si entendéis Esa referencia Si la entendéis Por favor Ponedlo aquí abajo Si entendéis la referencia Que eso Que no sé si os pasa También a vosotros Pero yo cuando leí Este libro E hice la reseña En la reseña Lo dije Lo que voy a decir ahora Y es que A mí me llama mucho la atención No sé No sé si Es que no sé por qué La verdad O sea Me río Porque es que no sé por qué Pero es como No sé si es algo de morbo Es que tampoco es morbo Es que no sé No sé cómo es No sé cómo explicaros Pero yo creo que es como Que lo siento más Al tener como esa sensibilidad Infantil No lo sé Pero me llama mucho la atención Los thrillers En los que desapareció este niño O a los que a los niños Les pasa algo O a los que Los niños En los que los niños Están implicados No sé Me llama mucho la atención Es como Ey A ver qué le vais a hacer a este niño O ey A ver qué va a pasar con este niño Es como que Me hierve ahí El nervio ¿Sabéis? Entonces No sé Por eso os decía Que no creo que sea O sea No es morbo como tal Porque morbo No se definiría así Pero Pero Tiene algo ahí Que digo Wow ¿Sabéis? Me gustan mucho Entonces claro Este libro Me ha encantado La verdad que sí Así que No sé qué más deciros de él Porque Como os voy a dejar aquí La reseña Si queréis algo más Pues podéis verla Y también os voy a dejar Al final del vídeo Como os he dicho antes La lista de thriller Donde tengo Pues 17 18 19 20 vídeos Probablemente De un montón De libros de thriller Que he leído en estos últimos tiempos Y que me han flipado Así que os recomiendo Que si no sabéis Qué thriller elegir Qué thriller comprar En la feria del libro Qué thriller leer Porque ya habéis leído Absolutamente de todo Pues a lo mejor En esos vídeos Encuentras El candidato perfecto Para lo que buscas Porque además Hay de todos Hay thriller como más psicológicos Thriller policíacos O sea Todo lo que engloba thriller Ahí hay de todo Así que nada Pues si le echas un vistacillo Por allí Pues espero que te gusten Los vídeos que hay Y hasta aquí ha llegado El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo A todas estas recomendaciones Tenía muchísimas ganas De volver con un vídeo De thriller Ahora tengo que leer Más libros de thriller Para venir pronto Y contaros más cositas Sobre los siguientes Y nada Quiero también meter Alguno así Más desconocido y tal Perdonad Que estos ya han sido Como tan comerciales Pero es que han venido Todos juntos Y yo tenía que leerlos Lo siento Es así Así que Así que nada Que es que hay veces Que la gente me dice Es que Estás leyendo mucho comercial Pues sí Porque a ver Es que ¿Por qué no? O sea ¿Por qué no puedo leer comercial? Hay veces que leo cosas Además en este canal Los que me sigáis Desde hace muchísimo tiempo Sabéis que saco de todo O sea Yo leo absolutamente de todo Lo que pasa que es cierto Que hay épocas Donde estás más estresada O lo que sea O tienes una manera De vivir diferente Y te aparecen unas cosas Y hay otras veces Que te apetecen otras Hay meses en los que No he leído nada de noveles O he leído ensayos Y cosas así Entonces bueno Pues ahí nadie se me queja No bueno Pero eso Que simplemente quería decir Que espero que os haya gustado el vídeo Y que os hayan gustado estos libros también Y nada Que muchísimas gracias Por no verme siempre Que gracias por estar siempre aquí apoyándome Hice una encuesta Por cierto El otro día Donde os ponía Que si preferíais los vídeos Los miércoles O los domingos Porque ahora mismo Los estoy sacando los miércoles Pero a lo mejor En la semana no podéis verlos O no os viene muy bien O si O os viene perfecto Y digo Pues no sé si subirlos los domingos O los miércoles Ya me decís en comentarios Cual Que opción os viene mejor Y yo me adapto Y lo subo un día u otro En principio va a seguir habiendo un vídeo Si algún mes O alguna semana Yo veo que puedo hacer alguno más Pues habrá dos Que serán miércoles y domingos Como siempre Pero de momento Pues dejamos uno a la semana Y fijamos el día Que mejor os venga a vosotros Miércoles o domingo Ya me lo decís en comentarios Y nada Ahora sí que sí Me despido de vosotros Muchísimas gracias por verme Muchísimas gracias Si has decidido quedarte Tras ver este vídeo Si sois nuevos por el canal Pues suscribiros por aquí abajo Porque me haría muchísima ilusión Seguir creando contenido Y por supuesto Que os unáis a esta pequeña gran familia Que es que os amo Y nada Que muchísimas gracias de nuevo Y que nos vemos en el próximo vídeo Con un montonazo de novedades más Y os envío ¿Qué os envío? Un besazo enorme para todos